Vale, vamos con una maldad. Atención a la frase que suelta, no sé si se han quedado ustedes con alguna de las cosas que les hemos contado, en este programa me van a pillar, me van a pillar enseguida, ¿vale? Echenique, atención a lo que dice del caso Kitschen, fíjense. Y es que el Partido Popular utilizó las estructuras del Estado, utilizó los ministerios, utilizó a jueces amigos, utilizó a policías corruptos para llevar a cabo acciones presuntamente ilícitas y, como digo, gravísimas en un país democrático. Se apoyaron en las instituciones, en los fiscales, quizás. En los fiscales, señor Echenique. Es que ustedes ya, el doctor honoris causa, lo obtuvieron antes de llegar al poder. ¿Se acuerdan de esta noticia que les hemos recordado hace un momentín? Ahí la tienen. ¿Quién tiene a sueldo pagado una guerrilla para amedrentar, para coaccionar a jueces y periodistas? Este, Echenique, por cierto, el de los contratos falsos. No sé, yo solamente le dedicaría un pequeño consejo a los de la guerrilla. Miren, a ver si están cotizando por ustedes, que seguro que se lo están estafando, porque viniendo de esta gente... Pero ¿cómo se puede tener la cara tan dura? O sea, Podemos ha asesorado permanentemente en Venezuela para utilizar todas las estructuras del Estado para bombardear, asesinar y acabar con la oposición. ¿Pero qué nos está contando esta gente? O sea, si ellos han estado asesorando a regímenes, a narcodictaduras, a dictaduras, las han estado asesorando para acabar con la oposición. Para que nunca jamás pudiese haber un pensamiento libre, ni una prensa libre, ni medios, ni empresas, ni gente que prosperase. ¿Vale? Y lo han hecho ellos. Estos son los que hablan. Estos se apoyaban en el SEBIN de Venezuela. Pero ¿cómo pueden tener las santas narices esta gente de darnos lecciones de quién se apoya, a quién no se apoya? Y repito, lo digo yo que no les catimo ni media gravedad al caso Kitschen. El caso Kitschen tiene que ser limpiado. Es vergonzoso que se utilice estructuras del Estado, que se utilice una brigada policial, un cuerpo de policías, 58 o 60 agentes, que tenían que estar el cometido en el que tenían que haber estado, fíjense ustedes si es grave, eran el de persecución del yihadismo, del terrorismo yihadista. Ese era el cometido que tenían oficialmente. Y en vez de eso se dedicaban a limpiar para que no llegasen a sede judicial pruebas de Luis Bárcenas con la caja B del PP. Fíjense si es grave. Pero eso lo digo yo, que acto seguido critico lo de Podemos. Y que critico a Maduro. Y que critico, por supuesto, la dictadura venezolana, la dictadura que ha existido con Rafael Correa, por supuestísimo también lo fue, en Ecuador, la dictadura en Cuba, lo digo yo porque yo critico todas esas situaciones. Pero que este personaje venga a decirnos, lo mío de montar una guerrilla, eso vale. Ahora, si lo hacen otros, no. Lo mío de asesorar esto mismo en Venezuela y a gran escala, eso vale. Si lo hace el PP a pequeña escala, no. Pero qué desvergüenza tiene este personaje, de verdad.